¡Hola! ¿Qué tal? Sí, hace unos días habíamos subido un vídeo hablando de que Beketa sería el siguiente dios de la destrucción de Dragon Ball. ¡Wow! Por lo menos hablando de que este hoy va a tener una técnica, cómo podía llegar a ser la técnica, así que os recomiendo ir a ver ese vídeo. En otro punto, también dije que Goku iba a ser entrenado por Whis. O bueno, entrenado, entrenado no tanto, pero se nos explica un poco cómo funcionan los niveles de poder en el megátono Goku. Y también, este es irónicamente como una personalidad de ser entrenado, ya que, por así decirlo, lo que nos explica Whis en el manga es que el megátono Goku es como el primer paso en el camino de los ángeles. El primer paso del megátono Goku es aprender a controlarlo, luego de ahí empezarás a usar diferentes tipos de habilidades hasta convertirte en un ángel de alto nivel. Y esto es interesante, tengo que admitirlo, porque eso simplemente nos abre un nuevo horizonte, pero esto lo hablaremos más adelante. Entrando un poco en contexto, en el capítulo exactamente, en el del manga, el más actual por así decirlo. En el capítulo más actual del manga, se ha hablado o se ha mostrado cómo Goku se enfrenta a Whis, y este por fin empieza a usar los brazos. Como otras veces que usaba el bastón, o aquí Whis empieza a golpear a Goku de verdad, bueno no golpear, sino que lo empieza a esquivar, a golpear y a dar. Así que usando el megátono Goku y al estado que él puede llegar a utilizarlo. Y en este mismo entrenamiento, después de que Goku reciba una paliza, este justamente le explica una cosa muy importante del megátono Goku. Y es que existen niveles, por así decirlo el nivel más alto conocido es el de Daishinkan, el cual es el más antiguo de los ángeles. Luego vendrían él y los demás ángeles, y después de él vendría Merus, y lo más bajo de todos vendría Goku. O sea que ni siquiera Goku en el estado que está, es capaz de siquiera llegar al megátono Goku y de Merus a su 100%. O sea, significa que bajo Merus, si hubiera Merus seguido usando los poderes de ángeles, eso significaría que perdería automáticamente contra Merus a nivel de usando el megátono Goku. También Whis nos explica que el megátono Goku es el pie, es la entrada a convertirte en un ángel. Es como el primer entrenamiento, es la primera tarea, es una de las primeras misiones a conseguir cuando te conviertes en un ángel, es la primera técnica que tienes que controlar. Luego de ahí, todas las demás técnicas son variantes o el mismo aprendizaje que este llegamos a tener. Y al obtener este mismo poder, el portador de megátono Goku sería más fuerte. ¿Pero qué significa esto? Básicamente eso significa que ahora Goku tendrá que meterse con los demás ángeles. Esto simplemente sería como un camino nuevo a aprender cómo serían los ángeles o cómo es la vida de un ángel. O sea, ya habíamos entrado esto obviamente con Merus, pero con Merus habíamos entrado muy poco. Y ahora Goku va a tener que viajar a los demás universos para de verdad aprender cómo funciona cada migátono Goku. Ya que como Whis lo explica, es algo propio, es algo con lo que ya nace si tienes que aprender a llevarlo, aprender a usarlo día a día para no tener que depender de una técnica. Algo así como lo hizo Goku cuando se enfrentó contra Cell. Convertir ese estado en algo tan natural que no se sienta extraño, que tu cuerpo ya lo sienta como algo natural. Que tu mente y tu cuerpo sean capaces de usarlos al mismo tiempo sin que tú mismo te des cuenta. E incluso, miren, esto me parece hasta, voy a decir, poético, pero es curioso. Porque hace unos años se vea en una entrevista cuando salió la de el resurgir de Freezer, el resarce en los Freezer, esa es la película de Freezer. Se había hablado de que posiblemente Goku iba a obtener la técnica del Blue o la técnica del Dios Rojo iba a ser la última. Esas dos iban a ser las últimas grandes variantes del Super Saiyajin Dios y que no iba a haber más. Pero sabemos que después de eso existió el Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Kaioken, Super Saiyajin Kaioken por 20, el Evolution, el SIR controlado 100%. Entonces, claro, ahora es cuando de verdad va a existir una técnica donde Goku se va a quedar tranquilo. Una expansión de Goku no va a poder depender. Obviamente, también se ha hablado de que si Goku va a ser capaz de funcionar el Super Saiyajin o el Kaioken para obtener más poder. Esto ya se ha hablado y más o menos especulado de cómo podría llegar a ser. Más bien, se ha hablado hace mucho tiempo de un Super Saiyajin Megatano Gokui, pero ya esto se ha especificado, podría ser que sea un power-on momentáneo. Básicamente lo que busca Toyotaro y Akira Toriyama es que esta transformación de Megatano Gokui se vuelva la técnica insignia de Goku. Goku no tenga que depender de esto, como por ejemplo sería el Super Saiyajin, sino que siempre que vaya a pelear contra un enemigo usa el Super Saiyajin y sea como la transformación insignia. Algo de estilo de lo que usa Gohan con el estado místico. Así, sin estar dependiendo del Super Saiyajin o si del Kaioken, sino que este empieza a mejorarla y a seguir evolucionándola poco a poco hasta que llegue a un estado mejorado. Así dejando otras técnicas como el Blue o el Super Saiyajin y simplemente concentrándose en esta al 100%. Habrá que ver cómo hace con esto, porque también estoy hablando del Super Saiyajin Dios Rojo, el Super Saiyajin Blue, pero es como Goku obviamente y los otros personajes aledaños tienen, que han llegado a controlar esta técnica, tienen directamente power-ups momentáneos, como puede llegar a ser el Kaioken. Obviamente eso no quita la posibilidad de que un día Goku diga, necesito más poder, Kaioken ha aumentado 100 veces y adiós muy buenas. Pero claro, esto obviamente ha empezado a meterse un poco en el meollo del asunto, ya que en el manga no simplemente se ha quedado con eso, sino una pregunta. ¿Por qué Whis está entrenando a Goku? Y esto es algo muy peculiar, porque en el mismo episodio el pez oráculo se pone loquísimo porque no quiere dormir y Goku tiene que hacer el paro para poder meter la inyección en un sognífero para que duerma. Y este cuando no quiere dormir significa que va a tener un sueño muy malo, un sueño horrible, una promocion horrible, la cual va a provocar ciertas cosas en el universo o va a empezar a meterse en ciertas cosas. Y esto habla de lo que quiere hacer Whis o Bills, al darse cuenta de que si se viene un sueño tan jodido que ni el pez oráculo quiere verlo, eso simplemente significa que aquí se vienen grandes cosas. Porque va a venir un enemigo que ni siquiera Goku en el estado actual, que ya obviamente con Moro, digamos el estado actual del Mikaten Okui, es incapaz de pelear contra él. O sea, va a ser algo más superior que Moro, o va a ser alguien más superior que ni siquiera los guerreros están todos juntos, o otra vez vayan a enfrentarse a ello, o puedan depender de Bills o Whis. Significa que va a venir algo aquí donde estos dos personajes, tanto Bills como Whis, no van a poder meter la mano ni por izquierda ni por derecha. Y a lo mejor sea algo que provoque granola, o un personaje externo, o el nacimiento de un nuevo ser que sea el más poderoso de toda la galaxia. Esa nueva amenaza simplemente a lo mejor Whis se dio cuenta y dijo, hey, tengo que empezar a entrenar a Goku, y Goku tiene que empezar a convertirse en el siguiente ángel. O a lo mejor, al Goku, como ya lo dijimos en otro video, Goku al ser el primer ser vivo de verdad, que es capaz de dominar el Megaten Okui al mismo nivel que los ángeles, o por lo menos a la entrada del mismo nivel que los ángeles. Se podría decir que Whis quiere entrenarlo como un nuevo ángel, o tener su propio ángel de entrenamiento. Para demostrarle a su padre Daishinkan que un ángel no solamente tiene que nacer, sino que también tiene que hacerse, aprender, evolucionar de sus propios conocimientos. Que aunque Meru se equivocó, Goku a un ser siendo un mortal fue capaz de dominar al Megaten Okui, y aprender las propias costumbres de un ángel. Y eso sería poético hasta un punto jodido. Otra hipótesis, es que mucha gente dice que como Whis y los ángeles aledaños no pueden pelear porque no pueden, porque estarían infligiendo las reglas de Daishinkan, la regla de los ángeles que les prohíbe directamente meterse con los problemas del universo. Este diría que está buscando que Goku sea un protector, o sea ser la mano de los ángeles mismas, ser el mismo que entra a pelear por ellos. Y que por ejemplo llegue un enemigo muy fuerte y el universo esté en peligro dependan de Goku. Y a lo mejor también están buscando con Vegeta, dos guerreros especializados que sean capaces de defender su universo de cualquier amenaza. Porque a diferencia de otros universos, si en otros universos tal vez hay poderes mayores, pero el universo con el poder mayor es Jiren. Y es un poder nato sin depender de otra cosa o una transformación, simplemente siendo el mismo y haber entrenado por Dios sabe cuantos años. Otra hipótesis, como ya lo dijo Whis hace muchos años, dijo específicamente que Goku podría funcionar como un dios de la destrucción. Y a lo mejor esto es lo que él quiere hacer, crear un dios de la destrucción tan poderoso que haga ridiculizar a todos los demás dioses, preparar a un siguiente dios. Y así dejar un dios diferente para otro universo. Cosa que no es algo ajeno porque ya se ha hecho antes. Por ejemplo, Bills y su hermano son de un universo mismo. Cosa que fueron separados y uno llevado al 7 y el otro llevado al 6. Haciendo que cada uno tenga su propio universo y aquí cada uno maneje lo que quiera hacer. A lo mejor eso es lo mismo que quieren buscar un Goku y Vegeta, que estos dos se convierten en los siguientes nuevos dioses. Y al estos tener un corazón tan puro que quieran enfrentarse y pelear en guerras y peleas y defender a la humanidad. No buscando comida o haciendo otras cosas, sino que ayudar a los seres vivos. Se convierten en dioses protectores y ayuden a la gente que tengan a su alrededor. Sería una locura, pero sería impresionante. Sea lo que sea que vayan a hacer con este mismo hecho de meter a Goku o darle a Megatronoku y darle estas técnicas. Que significa que aquí se vienen curvas, se vienen cosas, se vienen enemigos, se vienen cositas. Y a saber que más se hacen. Porque fielmente el manga está construyendo muchas cosas. Y a saber si ese villano final que habla el pez oráculo es granola o es otro bicho o es otro ser. Porque ahora también tenemos al androide 013, 017, 31. El androide ese que tiene a Moro por dentro. Eso significa que se vienen curvas, se vienen cosas, se ve construir algo entre medias. Y ay Dios mío lo que se viene directamente. Sin más, pasemos a despedir. Fielmente he estado, wow, emocionalísimo con lo que se está haciendo con Dragon Ball. Tanto el tema de las infiltraciones, que si no sé qué, que si viene este villano, que si el villano es no sé qué. Si viene otro demonio del frío más poderoso que Freezer, que si Freezer va a ser no sé qué otra cosa. Y hay mucha mierda en el manga que, si de verdad algún día me he dedicado a hacer algo con el manga. Más allá de ser estos videos más simplemente recomendados. Ya lo haría. Porque fielmente hay muchos detallitos que simplemente son disfrutables y os recomiendo totalmente el manga Dragon Ball. Sin más, ya no veremos cómo se entrega cuando saquen más cosas del manga. O cosas especiales o cosas impresionantes que se vayan haciendo de este día a día el más impresionante. Sin más, no me hacía entregar más contenido de Dragon Ball. Manga. Y Z. Y Super. Y lo que sea. Bye. Chau.